Antes el hombre era el que tenía que trabajar, la mujer por lo general se quedaba en su casa, pero ahora tiene la oportunidad de aprender nuevas técnicas, de salir a trabajar para ellas mismas, de aportarle algo a la sociedad. Yo defiendo la igualdad de oportunidades. Gracias por ver el video.